En nombre de Vax Perú, venimos aquí para hablar un poco acerca de la trazabilidad en las operaciones de comercio exterior utilizando las herramientas TIC. Bien, para iniciar esta ponencia vamos a ver un poquito el contenido de lo que va a hacer esta charla. Vamos a hablar de la cadena de suministros en la cual todos los que necesitamos exportar nuestros productos o traer nuestros productos vamos a formar parte de algún punto de la cadena de suministros. Tenemos que conocer quiénes son nuestros aliados dentro de esa cadena. Dentro de esa cadena también es importante identificar los riesgos que podrían generarse al momento de realizar una transacción comercial dentro de esa cadena de suministros. Al igual que esto, qué tan importante y qué es la trazabilidad. Primero tenemos que entender qué es la trazabilidad para poder aplicarla dentro de nuestra organización, dentro de nuestros procesos. Los tipos de trazabilidad y algunas recomendaciones es lo que vamos a ver en la agenda del día de hoy. Ok, entonces le damos la bienvenida igual a todos los que se encuentran hoy día conectados. Como bien habíamos hablado, ¿qué es la cadena de suministros? De acuerdo a los diferentes posturas, existen ciertos conceptos de lo que sería una cadena de suministros. Principalmente es el conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas. O sea, yo para poder realizar mi proceso necesito materia prima, el suministro de materia prima y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentran dentro de esta cadena de suministros como tal. Entonces, ya tenemos claro qué es la cadena. Yo, dentro de ese proceso, desde el punto donde me encuentre, todos los que me suministran de materia prima, estoy en el medio y a quién les voy a entregar ese producto. Entonces, todos los que participan dentro de estos procesos se llama cadena de suministros. Ok, continuamos. Bien, acá un poco más ilustrado, suministro, un poco dentro de los términos de sistemas de gestión, nos habla de lo que es aguas arriba, o sea, los que están arriba, que son la materia prima, la fabricación o el core business, el negocio como tal, y lo que es aguas abajo, que ya vendría a ser la entrega de ese producto hasta el cliente final. Vale, perfecto. Entonces, aguas arriba nos habla que son aquellas acciones, procesos y movimientos de la carga dentro de la cadena de suministro que ocurre antes de que la carga se encuentre bajo el control directo operacional de la organización. Entonces, todo lo que pasa antes. Si yo soy una empresa que produce latas de leche, pues mi materia prima va a hacer de repente lo que ocurre antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre antes? Está la vaca, está en el lugar donde se extrae la leche y viene esa leche para que yo la pueda procesar y la pueda de alguna u otra manera para que llegue al final al destino que es el consumidor, ¿no? Incluyendo, pero no limitando al seguro, finanza, gestión de la información y el empaque, almacenamiento y transferencia de la carga. Entonces, todo esto se llama aguas arriba. Entonces, lo que está antes de mi proceso. Continuando, lo que se encuentra aguas abajo son las acciones, procesos y movimientos que tiene la carga que ocurren después de que la carga deja el control directo operacional, ¿no? Después de que yo lo entrego de repente a un transportista para que ese transportista pueda hacer una distribución de esa carga y que llegue hasta su destino final. También, pues, se podría incluir todo lo que son el tema del seguro, finanza, gestión de la información, el empaque, entre otros. Entonces, todo esto forma parte de la cadena de suministro. O sea, yo para realizar una organización, para realizar una transacción comercial no lo puedo hacer solo. Necesita de todos estos actores de la cadena de suministro para que puedan formar esa cadena fuerte y segura. Continuamos. Asimismo, dentro de esta cadena de suministros que ya hemos estado comentando, existe una serie de riesgos que se pueden materializar dentro de cada proceso y dentro de cada punto de la cadena de suministros. Por ejemplo, nosotros como país tenemos un riesgo muy latente que es el tráfico ilícito de drogas. Entonces, si alguien, un narcotraficante desearía de alguna u otra manera enviar algún producto ilícito a Valencia, a España, ellos no, pues, no lo podrían enviar por una vía leal. Tienen que buscar a alguien que se encuentre dentro del comercio internacional y dentro de esa cadena de suministros para poder materializar esa actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, nosotros si somos exportadores, vamos a tener almacenes, vamos a tener transportistas, vamos a tener agencias de aduanas, agencias de carga y una serie de actores dentro de esa cadena de suministro que van a participar. Y yo tengo que asegurar que ellos también hayan identificado los riesgos que podrían haber o cómo están tratando mi carga para asegurar efectivamente que esta carga llegue correcta al cliente como tal. Entonces, ahí existen ciertos riesgos dentro de esa cadena de suministros que de todas maneras al momento de hacer transacciones tenemos que identificar y tenemos que ser conscientes de que nos encontramos en un país donde este riesgo es bastante latente. Ok, entonces acá hay un poquito de amenazas, ¿no? Cualquiera, hay una frase que es bien interesante que dice cualquier persona o cualquier empresa que tenga forma puede ser definido y cualquiera que puede ser definido puede ser vencido. Esa es una frase que materializa el riesgo. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que estamos realizando, identificarlo y evitar que, por ejemplo, actos ilícitos como el narcotráfico u otros actos ilícitos que se puedan materializar dentro de nuestra organización, ingresen y utilicen a nuestras empresas como vía para poder enviar sus productos ilícitos. Continuamos. Perfecto. Esta es una forma gráfica de cómo ver lo que son las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí vemos una planta exportadora. Esta planta exportadora, para que llegue esta planta, de esta planta hacia el cliente que está por aquí a la izquierda, va a tener que pasar por una serie de actores de la cadena de suministro del comercio internacional para que llegue a su punto final, a su punto de destino. ¿Qué pasa en toda esta trayectoria con mi carga? Yo dejo mi carga a manos del transportista, a manos del almacén, del buque, y me olvido de esa carga, ya no hago absolutamente nada más. ¿Será así que hago el negocio? ¿O realmente yo tendría, tengo algún tipo de responsabilidad y tengo que tener información sobre lo que pasa en cada punto de esa cadena respecto a mi carga? ¿Cómo sería? Entonces, ahí miren la importancia de conocer, uno, quiénes forman parte de estas cadenas de suministro y, dos, cómo es que se está llevando a cabo la información que se va generando en toda esta cadena de suministros. Entonces, una planta exportadora, para que pueda exportar, tiene que solicitar un contenedor, un camión que podría venir de un almacén de vacíos o también podría venir de repente de un puerto, ¿no?, directamente. Entonces, va a ir hasta nuestras instalaciones, va a ser el carguillo y esto va a salir, va a salir con el transportista y se va a ir hacia dónde, hacia el puerto. Pero, intermedio a esto, existen otros actores de esa cadena que van a ir participando. Por ejemplo, el agente de aduanas, el agente de carga, el agente marítimo, ¿no?, de repente una estiva, la empresa de seguridad que podría estar haciendo el custodio de lo que es la carga, entre otros actores de esa cadena que yo tengo que conocer, con quién estoy contratado y qué información maneja de mi carga estas organizaciones. Entonces, va a ir pasando eso dentro de toda la cadena y va a llegar hacia el puerto de salida. Pero este puerto, asimismo, de repente tiene ciertos transbordos y va a llegar a uno o dos puertos recién para llegar hasta el usuario final o hasta el cliente. Luego de esto, incluso, una vez que llegue al cliente, lo más probable es que a partir de este momento va a ser distribuido a diversas tiendas o a diversos clientes que ellos mismos van a tener, ¿no?, hasta que llegue recién al usuario final. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes de que esta es nuestra cadena de suministro y que tenemos que controlarla y tenemos que conocerla. Continuamos. ¿Por qué les hablaba el tema del tráfico ilícito de drogas? Porque dentro de la cadena de suministros existen diversas modalidades en las cuales podría materializarse un acto de tráfico ilícito de drogas respecto a nuestras operaciones o que podría involucrar nuestra carga o el nombre o la reputación de nuestra organización. En diversos países han existido o existen, pues, como ya sabemos, como ya conocemos, diversos casos de droga, 143 kilos. Miren aquí en Francia, 739 kilos de clorhidrato de cocaína encontrados acondicionados en el mismo producto. Por eso es importante conocer cómo es que yo realizo mis operaciones y a quién le entrego esta carga. La modalidad de preñado, ¿no? Son 739 kilos que se encontraron aquí en Francia. La modalidad de droga herida al casco de naves, ¿no? En Europa son 113 kilos. Y entre otros, entre otras, entre otros países donde ha sido, pues, salido de nuestro país, aparte de esto, considerar que nosotros como país somos productores de clorhidrato de cocaína. Están saliendo aproximadamente una tonelada diaria de nuestro país como tal. Entonces, miren la importancia que tiene el conocer cómo es que yo quiero hacer negocios con el extranjero, pero también tener ese riesgo importante que tenemos que minimizar dentro de la cadena de suministros del comercio internacional. Algunas modalidades, como vemos aquí, podrían ser, pues, miren, ustedes aquí están los plátanos. No hay ni un producto donde nosotros podríamos decir, es más, ni siquiera la policía podría decir, ese producto es imposible de contaminarse, ese producto no se va a contaminar, no. Porque hemos visto pepitas, incluso droga líquida, ¿no? De colores, en huacos, miren ustedes los plátanos, la piña, en el contenedor, como tal, en la estructura del contenedor, que es esta herramienta que utilizamos para poder enviar nuestras cargas. Y cualquier otra modalidad, otro producto, pues, es posible de poder ser contaminado. Por eso es importante conocer toda la trazabilidad de nuestra operación y nuestra cadena de suministro. ¿Por qué nuestro país es un punto importante para el tema del tráfico ilícito de drogas? ¿Y por qué Ferena me está hablando de que tengo que tener cuidado, de que si yo quiero exportar, entre otras cosas, o que quiero realizar alguna transacción comercial, ¿no?, con otros internacionales? Es porque efectivamente nosotros vemos aquí los costos del clorhidrato de cocaína. En Colombia y en Perú son cerca de 4.500 dólares por un kilo de clorhidrato de cocaína. Si esto lo trasladamos hacia Estados Unidos, son 13 veces más, cerca de 59.000 dólares lo que te cuesta un kilo de clorhidrato de cocaína. Si nos vamos a Europa, son 22 veces más. Son 100.000 dólares que te pagan por un kilo de clorhidrato de cocaína. Y viéndonos un poquito más lejos, en la parte de Oceanía, son cerca de 300.000 dólares lo que te pagan por un kilo de clorhidrato de cocaína. O sea, son 70 veces más de lo que cuesta en nuestro país. Entonces, yo no podría decir, bueno, a mi empresa nunca la van a mirar o nunca van a tratar de vulnerar a mi organización porque realmente miren estos costos, estos precios que estamos viendo que pagan en el extranjero. Y ellos pues están buscando la forma de poder captar algún tipo de personas o a empresas o los procesos. Están revisando siempre cómo se están realizando las operaciones para ver quiénes son más vulnerables y poder ahí de repente dar el golpe. ¿OK? Vamos a ver la siguiente. Dentro de un análisis que se realizó, aquí se ha visto, por ejemplo, que en dónde es que se origina la contaminación de la carga. Regularmente, 75% se realiza fuera de la planta, ¿no? Que podría ser en otros lugares, en tránsito, en el patio, entre otros lugares donde yo ya dejo de tener el control. Entonces, a veces las empresas se entregan al transportista y ahí se olvidan de lo que está pasando con su carga. No saben en qué momento llegó al puerto, no les envían alertas, no hay absolutamente ninguna información acerca de esta carga que al final es tu nombre como empresa, como exportador, ¿no? Luego de esto, factores que contribuyen a la contaminación de la carga. Esto es muy importante porque ya aquí estamos atacando el tema de con quiénes estamos laborando, ¿no? Con quiénes estamos contratando y a quiénes tenemos dentro de nuestra organización. Podría haber conspiración interna. Miren, conspiración interna es uno de los motivos por los cuales más se contaminan las cargas. O sea, tiene que haber una persona o un grupo de personas dentro de la organización que brinden información importante para que se pueda generar o se pueda materializar esa contaminación. Bueno, cerca del 74% de casos de contaminación de la carga se ha dado porque ha habido una persona que ha estado involucrada desde adentro. Un 12% sin especificar. Un tema de soborno, un 11%. Y el tema de la intimidación ha sido, ha ido creciendo en los últimos tiempos y estamos ya abarcando un 3%, ¿no? En caso de que intimidan a las personas, dicen, mira, vas a hacer esto, si no va a pasar amenazas con tu familia, entre otras cosas. Entonces, miren, la importancia de poder tener la información de con quién yo estoy laborando, a quién voy a contratar dentro de mi organización. Es muy importante porque al final los que cometen los actos ilícitos son las personas. Y son las personas a las cuales nosotros debemos de conocer y saber cómo son, quiénes son, de dónde vienen, para poder contratarles y para que puedan ingresar a trabajar de forma operativa dentro de mi organización. Dentro de eso, también, miren, hay un caso, hay casos muy interesantes aquí que hemos estado viendo, ya tocando el tema de la corrupción, del soborno, que es un tema que a nosotros nos golpea bastante dentro de nuestro país, ¿no? Son 12.600 millones de soles que en el año 2015, que a propósito se puso esa diapositiva en ese año, que se dejó de percibir, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido destinados a gastos de corrupción. Y si eso no hubiera pasado en el 2015, o sea, imagínense, más o menos en el 2022 esto se hubiera multiplicado por 6, o sea, multiplicado por 6. Multipliquen, se hubieran hecho cerca de 24 nuevos hospitales, multiplicado por 6 en el 2022, 120 modernos colegios, entre otras cosas. Entonces, realmente, esto es un flagelo que nos golpea bastante fuerte y que, lamentablemente, también se puede encontrar dentro de las organizaciones. Perfecto. Entonces, hablando de eso, ya nos hemos ubicado que nosotros somos parte de una cadena de suministros, que el comercio internacional no se realiza de manera unilateral, es que yo llevo mi carga y voy directamente y le entrego al cliente, ¿no? Sino que yo necesito diversos operadores, actores de esta cadena de suministro, ¿para qué? Para poder realizar esta transacción comercial. Y dentro de esto aparece esta palabra, que es muy importante, la palabra trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad, señores? La trazabilidad es el conjunto de evidencias que permite reconstruir la historia de todos los elementos que participaron en el desarrollo de una actividad. Entonces, me va a brindar información sobre todo lo que se hizo dentro de un proceso, dentro de una operación, quién participó, cómo participó, cuándo fue, en qué fecha fue, a qué hora fue, entre otros datos importantísimos que me va a generar trazabilidad dentro de la operación. Hay otras definiciones que vienen a estar bastante ligadas, como la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso, de un producto y distribución de bienes de consumo. O el reflejo documental de la trazabilidad de un producto. Entonces, FIEREL, es importante entonces tener trazabilidad, claro que sí, porque nosotros, por ejemplo, si somos en temas de seguridad, porque nos va a permitir defendernos ante cualquier contaminación. Pongamos el caso, contaminaron mi carga. Yo soy un exportador y me entero de que contaminaron mi carga en el puerto de destino, en Valencia. ¿Qué voy a hacer? No me voy a quedar con las manos cruzadas y asustarme, llamar a mi ahogado. ¿A quién voy a llamar? No, yo lo primero que tengo que hacer es juntar toda la evidencia de todo lo que se hizo dentro de mi planta. Desde el momento en que se ha hecho la producción de ese producto, cómo se empacó, quiénes participaron, quiénes son estas personas que participaron, los files, esas personas, entre otra información documental que me va a permitir entregar esto a las autoridades y poder decir, ok, mire, yo he realizado todos los controles posibles y los que estén a mi mano para poder evitar, ¿no?, esta contaminación. Entonces, de repente, si pasó, fue de la puerta hacia afuera o dentro de otro actor. Y así sucesivamente, el otro actor transportista, de repente, va a tener que presentar toda su información, que más adelante nos va a comentar Giovanna, ya que ella va a ver el tema más operativo, de cómo es que se demuestra esta trazabilidad, ¿no?, dentro de una operación o a tu cliente como tal. La trazabilidad no solamente se ve en temas de seguridad, también se ve en temas alimentarios. ¿Para qué? Para evitar crisis alimentarias, de repente, contaminaciones alimentarias, entre otras. Entonces, yo tengo que conocer de dónde vino ese producto. Si tengo paltas, a ver, ¿quién me trajo esas paltas? Esas paltas tienen que pasar toda una serie de operaciones, ¿no?, lavado, entre otras. ¿Para qué? Para que recién pueda llegar el producto final. Algunas empresas les ponen una etiqueta para saber exactamente cuál es el producto, ¿no? Darle toda una línea de seguimiento a ese producto como tal, desde el momento en que ingresó la materia prima, cuándo fue que ingresó, en qué almacén estuvo, de dónde lo sacamos, etc. Entonces, toda esa información que me puede reconstruir la historia de esa carga se llama trazabilidad, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la trazabilidad de la información, como lo vimos hace un momento, dentro de, ya de forma gráfica, lo que estamos viendo ahora en pantalla, pues vendría a ser esta información que me podría generar la planta, en este caso la planta exportadora, que serían los que generan la carga. Luego, la información que me podría generar el transportista como tal, el almacén, el agencia de aduana, el agente de carga, el agente marítimo, la naviera como tal, entre otros, ¿no? Entonces, si yo tengo toda esa información, si yo conozco que las empresas con las que estoy trabajando realmente mantienen una trazabilidad intacta, íntegra, que no se puede manipular, no se puede cambiar, eso es muy importante para poder dar información cuando me soliciten o cuando se genera algún tipo de problema dentro de la carga. Por eso es muy, muy importante. Entonces, esta trazabilidad de la operación también me va a ayudar a poder reducir riesgos dentro de la operación que yo voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque voy a identificar en qué momento pasó y de esa manera, si yo puedo identificar de manera preventiva en qué momento pasó algo que, algún evento disruptivo que hizo que se materialice algún tipo de riesgo, yo voy a poder controlar, voy a poder poner controles ahí para evitar que esto vuelva a suceder, que es lo que quiero evitar de alguna u otra manera. Entonces, dentro de la cadena de suministro existen una serie de riesgos. Como ya les dije, uno de ellos que habíamos comentado era el tráfico ilícito de drogas, otro cual era la corrupción. Hay robo, contaminación, conspiración, robo del contenedor, entre otros actos ilícitos que se podrían generar dentro de esta cadena. Perfecto. Como habíamos hablado, existe lo que es la trazabilidad ascendente, la interna, que es los procesos, y la trazabilidad descendente. Entonces, vamos a ir revisando un poquito. La ascendente, ya habíamos conversado, que es, se debe saber cuáles son los productos que yo recibo, que recibo dentro de mi organización. Acotados con alguna información de trazabilidad, por ejemplo, el lote, la fecha de caducidad, el consumo preferente, y quiénes son los asociados de negocio que me han traído, que me han proveído de ese producto. Miren la importancia, ¿no? Entonces, todo esto yo debería de tener claro. El lote, la fecha de caducidad, el consumo preferente de ese producto, entre otros. Esto respecto a la trazabilidad ascendente y dependiendo del punto de la cadena en donde yo me encuentre. La trazabilidad interna de los procesos es la trazabilidad que se trata dentro de la propia empresa. O sea, el contexto interno en la parte de la producción, ¿no? Si es que va a haber algún paro, si es que existe alguna falla con ese producto, entre otros. Pero qué fue lo que pasó con ese producto dentro de mi producción. Se debe revisar registros para cada proceso, además de quienes intervinieron en dichos procesos. ¿Por qué? Porque son aquellas las personas que están formando parte de esta trazabilidad. Y la trazabilidad descendente, que es la cual se debe saber cuáles son los productos expedidos por la empresa, acotados con alguna información de trazabilidad. Por ejemplo, la fecha de caducidad, ¿no? Igual, el consumo preferente, en cuánto tiempo, a quiénes estaría dirigido, dispositivos de seguridad, por ejemplo, los precintos que tienen estos productos, y saber sus destinos y asociados de negocio. ¿Quiénes son los asociados de negocio dentro de nuestra cadena de suministro? Nuestros clientes, nuestros proveedores y cualquier otro tercero vinculado a esta cadena de suministro. Entonces, miren, ya hemos visto que hay tres tipos de trazabilidad. La ascendente, quien es lo que llama la 28.000 aguas arriba, mis proveedores de materia prima, la interna de procesos, que es lo que yo hago dentro de, cuando ya tengo la materia, cómo es que se va a ir desenvolviendo este producto dentro de mi organización, y la descendente, que es hacia dónde va este producto. Continuamos. Como habíamos dicho, entonces, la trazabilidad es la capacidad de seguir un lote de productos o un servicio desde la recepción de la materia prima hasta su entrega al consumidor final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer, recopilamos información, ¿no? Quienes han participado dentro de esta operación. Vamos también, si es que, por ejemplo, como les decía en el ejemplo anterior, hemos sido víctimas de contaminación en nuestra carga, empezamos a activar nuestro programa de gestión de crisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a solicitar apoyo a las autoridades, una activación del área legal, vamos a realizar simulacros, y lo más importante es recopilar información de los actores y en los plazos mínimos que se pueda tener esta información. Por ejemplo, si es que me contaminaron en la carga, ¿ok? De repente registros de la cámara en la cual está ubicada justo en la zona de despacho donde se cargó esa mercadería. Entonces se ve que todo el proceso fue totalmente limpio y no hay absolutamente nada por ahí que podría generar algún tipo de incertidumbre. Que el contenedor fue cerrado y precintado y no se vio absolutamente nada, que nadie ha puesto algo indebido dentro de ese contenedor. Entonces toda esa información, porque también esa información que nosotros generamos, también es importante para la trazabilidad. Siguiente. Aquí podemos ver de manera un poquito más gráfica lo que es la trazabilidad de un exportador. Este es un caso en el cual nosotros hemos podido ir revisando cada punto de la cadena de suministro y cómo es que la trazabilidad se ha ido generando en diversas empresas con las que este exportador ha trabajado o está trabajando. Aquí vemos, por ejemplo, los transportistas, el resguardo, los supervisores, como esas empresas supervisores que también participan, el agente de aduana, el agente de carga, el operador logístico. ¿Qué información tiene cada una de estas empresas respecto a las exportaciones que sirven para generar trazabilidad de la carga como tal? Siguiente. Entonces lo importante dentro de la trazabilidad es rastrear o tener la capacidad de rastrear o reconstruir la información sobre un evento que es más extenso, inexacto y costoso que hacer un buen seguimiento. Porque si ya tengo trazabilidad, ya tengo toda la información necesaria. Cerciorarme que la cobertura de mi trazabilidad sea igual a la cobertura de mi operación. Eso es muy, muy importante. Es importante establecer límites de tiempo entre actividades que definan tolerancias de espera y velocidad de reacción. Para tomar decisiones estratégicas y operativas es fundamental la alineación del flujo de productos o servicios con el flujo de la información a través de la trazabilidad. Es muy, muy importante mantener esta información. Toda operación que nosotros podemos controlar y rastrear debe estar identificada. Hay que establecer sistemas de respaldo de la información o redundantes, ¿no? Porque es importante tener un backup de toda nuestra información para poder presentar en caso se aparezca algún tipo de incidentes. Los índices son de sinestralidad, son inversamente proporcionales a la calidad del sistema de trazabilidad, ¿no? Entonces, la satisfacción del cliente también va a verse reflejada en la calidad de información que nosotros vamos a poder brindarle a este cliente. Por eso es muy, muy importante el tema de la trazabilidad. Siguiente. Hay que definir canales y medios de comunicación que se alineen, ¿no? A la información del exportador, transportista, gente de carga, entre otros. O sea, estar alineados con nuestros asociados de negocio, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Diseñar ciertos niveles de seguridad en caso se materialice algún tipo de riesgo. Y tener que entender que las posibilidades de recuperación de un producto hurtado son más altas si contamos con una trazabilidad interna impecable. O sea, definitivamente estos niveles de recuperación de esa carga van a ser mucho más altas si es que tenemos clara nuestra trazabilidad o la trazabilidad de lo que pasó exactamente y dónde es que se está ubicando exactamente ese producto en ese momento en el que estamos haciendo el análisis. Recomendación es verificar los funcionarios que se encarguen de la carga o que manejen información crítica dentro de la empresa. Mantener registro del CCTV al momento de cargar. Dejar fotos con registro de obra, fecha, entre otras cosas. Dejar evidencia de este movimiento con su respectiva autorización. ¿Quién autorizó? ¿Por qué se movió esto? ¿Por qué pasó de un lugar a otro si esto estaba en cierto lugar ubicado? En un almacén, por ejemplo. Dejar evidencia de los documentos de transporte, entre otros. Dentro de este tema de trazabilidad que hemos ido revisando, no estamos solos. Existen diversas iniciativas de seguridad que hoy en día nos dan lineamientos, normas, estándares, para que nosotros podamos adherirnos y seguir para poder tener una mayor trazabilidad verificable de toda la operación que nosotros realizamos dentro de nuestras organizaciones. Por ejemplo, tenemos el operador económico autorizado, que es una certificación del Estado peruano que lo administra la zona de aduanas. Es totalmente gratuita y tiene ciertas normas que te van explicando o te van solicitando ciertos controles dentro de tus operaciones para que puedas exportar o importar o realizar alguna transacción dentro de la cadena de suministros. Existe lo que es VAS, que es la organización a la que represento, que tiene 25 años realizando normas y estándares respecto a temas de seguridad de la cadena de suministro. Y también existe el CITIPAC, que es una iniciativa de seguridad que proviene de Estados Unidos, en Canadá, en México, donde es que más se promueve, que también promueve todo lo que es el tema de la seguridad de la cadena de suministro. ¿Para qué son importantes? Porque nos brindan lineamientos mínimos, lo mínimo que yo debería de tener dentro de mi organización. ¿Para qué? Para conservar trazabilidad y evitar que mi carga sea contaminada o la información o mi organización sea involucrada en cualquier tipo de acto ilícito, si es que formo parte de esta cadena de suministro. La certificación VAS, principalmente en sus estándares, se va a compartir en seis puntos. Los primeros son verificación de asociados de negocio, seguridad de la unidad de carga, el manejo de la carga, seguridad del personal, control de acceso físico y seguridad de la tecnología. Como vemos, abarcamos todos los procesos de la organización y los tenemos controlados. Sabemos qué pasa en cada uno de esos procesos para evitar que se materialice un riesgo y, además, esto nos genera, a su vez, trazabilidad de la operación. Más adelante, Giovanna nos va a explicar cómo, ¿no? Nosotros, como VAS, tenemos presencia internacional en diversos países, tanto Colombia, Costa Rica, Ecuador, y también tenemos empresas que forman parte como miembros de nuestra organización. A todos los sectores que forman parte de la cadena de suministro son sectores certificables. Esto es una certificación, es una acreditación internacional en la cual podemos nosotros acceder a través de una postulación para que, para que, posterior a esto, vengan y nos realicen ciertas auditorías de manera anual y verificar que, efectivamente, se están cumpliendo estos controles y minimizar, pues, el riesgo de contaminación de la carga. ¿No? Hoy en día tenemos 25 años ya reforzando la seguridad en el comercio internacional. Beneficios de contar con una trazabilidad de la cadena de suministro. Bueno, miren, hay beneficios que son bastante, se están materializados, ¿no? Hay video, una de estos son algunos números que sacamos de la fuente de la Universidad de Stanford. La inseguridad es una reducción de un 38% en robos y pérdidas. En cuestión de procesos, hay una reducción de 30% de que nuestros procesos se desvíen o que se estén realizando reprocesos y que no estemos avanzando, ¿no? Dentro de nuestra organización. En las operaciones logísticas, hay una reducción del 29%, ¿no? En los periodos de tránsito y una reducción de un 28% en los tiempos de entrega. En el tema de los inventarios, una reducción de un 14% de existencias requeridas, las entregas a tiempo, un incremento de un 12% de entregas a tiempo porque sé exactamente qué es lo que está pasando, puedo realizar una trazabilidad a mi operación y mis clientes, pues, están un poco más satisfechos porque, de hecho, pueden conocer todo lo que está pasando en ese trayecto de esa carga que está llegando. En respuesta oportuna hay una reducción del 30% de tiempo de identificación y también la solución de problemas. Identifico, ¿por qué? Porque tengo trazabilidad, tengo controlado el proceso, yo sé en qué momento podría pasar eso y me anticipo. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a prevenir que me pase o que se materialice. En los clientes hay una reducción del 26%, ¿no? En pérdida de clientes porque les voy a dar garantía, le voy a dar integridad, le voy a vender la imagen, ¿no? Dentro de esa organización no se va a ver dañada. Y un incremento de 20% de nuevos clientes solamente teniendo trazabilidad y poder exponer esto a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Y muy importante. Perfecto. Entonces, ahora voy a dar pase a Joana, Joana, quien nos va a hablar acerca ya de la parte práctica de la trazabilidad. A ver, les voy a contar un poco al respecto de cómo hacemos la trazabilidad dentro de nuestras operaciones. Lo primero es que para nosotros, como operador logístico, este concepto de trazabilidad es básico a lo largo de nuestra cadena, ¿no? Tenemos más de 80 años de experiencia, estamos en 8 países, somos más de 7.000 trabajadores, tenemos 3.5 millones de metros cuadrados de infraestructura, más de 400 clientes. Entonces, asegurar a lo largo de nuestra cadena, como bien mencionaba Fiorella en su exposición, es un concepto importante, ¿no? La seguridad y una de las grandes herramientas para poder brindar este servicio con seguridad es la trazabilidad, ¿no? Tenemos diferentes negocios, ¿no? Tenemos una presencia internacional, tenemos agencias, agencias RANSA, tenemos DEPSA, tenemos entidades financieras como ALMA, el rubro automotriz como SLA, procesamiento de frutas en Torre Blanca, gestión de la información en lo que es RANSA Archivo, ¿no? Y a lo largo de estos negocios, la cadena logística se puede integrar, ¿no? Es decir, yo puedo empezar con un agenciamiento de aduanas, pasar a un depósito temporal, pasar a un almacén simple, tener un almacenamiento, un servicio de valor agregado dentro de este servicio, perdón, de almacenamiento, para posterior hablar del despacho y la entrega al consumidor final, ¿no? Entonces, un poco retomando los conceptos que tuvimos con Fiorella, lo importante de entender que es la trazabilidad es que es un proceso que nos permite rastrear, ¿no? Rastrear la información de un lote, de un producto, de un servicio, desde su origen hasta el consumidor final, ¿no? ¿Para qué? No solamente para prevenir ilícitos, sino también para asegurar la cadena, ¿no? Que en cualquier parte, en cualquier eslabón de esta cadena, se ha cumplido con garantizar que este producto llegue al consumidor final con la calidad esperada, ¿no? Entonces, puedo hacer trazabilidad dependiendo de cada parte de mi cadena logística, ¿no? Esta trazabilidad, como bien lo explicaba Fiorella, consta de tres tipos, ¿no? Puede ser trazabilidad ascendente, que son los productos que yo recibo en mi empresa, ¿no? Generalmente, en el proceso de recepción, tomo cierta información que dependiendo de la parte del proceso en que nos encontremos, tomaremos fechas de lote, el número de la placa del vehículo que ingresa, el brevete del conductor, la fecha de caducidad, el tiempo de vida promedio, ¿no? Dependiendo del tipo de mercadería, voy a tener que registrar cierta trazabilidad ascendente. Cuando yo hablo de la trazabilidad interna, estoy hablando de los procesos que se dan dentro de mi propia empresa. En algunas partes de la cadena de logística, voy a tener trazabilidad dentro de mi mismo proceso logístico. Voy a cambiar, voy a maquilar, voy a tener algún servicio de valor agregado dentro de mi misma cadena logística. O en otros casos, mi trazabilidad dentro de mis procesos será en qué ubicaciones estuvo posicionada esta mercadería, este contenedor, ¿no? Quién manipuló durante ese estadía de almacenamiento esa mercadería, ese contenedor, si esta persona se hace hacia atrás todo el control del personal, ¿no? Se establecen requisitos tanto de personal como de definición de descripciones de puestos, se hacen controles con el personal debidamente informado, claro está, de estos controles cada uno de nuestros trabajadores, pero todo ese control interno también se registra, porque es parte de la trazabilidad del mismo sistema. Y luego tenemos la trazabilidad descendente, ¿no? Es aquella que son de los productos que yo como empresa he entregado, ¿no? Debo acotar en esa información de entrega quién fue la persona que realizó el despacho, debo acotar a qué persona se le realizó ese despacho, ¿no? Con qué vehículo salió esa mercadería, qué conductor, si tenía auxiliares, toda esta información debo yo recabar, ¿no? Entonces, nosotros en RANSA hemos desarrollado una herramienta de tecnología de la información que se llama R360. Carmen, ¿me podrías ayudar por favor con el video para que lo podamos revisar? Gracias por ver el video. 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 No te escuchamos, está tu micrófono apagado. Sí, ya me di cuenta, gracias. Comprendemos que la trazabilidad es un concepto importante dentro de la cadena y sobre todo que tener la información de manera oportuna y en la mano de nuestros clientes mediante esta plataforma sirve para la toma de decisiones posteriores. Pueden tener acceso al GPS, pueden tener acceso a las órdenes, pueden tener acceso a las órdenes de servicio, a los manifiestos de carga, pueden hacer el rastreo de la mercadería, pueden hacer el rastreo de la mercadería, pueden obtener indicadores, pueden obtener información en línea de dónde se encuentra realmente la mercadería, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco eslabón por eslabón por eslabón por eslabón por eslabón por eslabón esta cadena, ¿no? Si nosotros hablamos del agenciamiento de aduanas, ¿no? Que es, vamos a decir, el primer eslabón de esta cadena, esta es una solución logística para el comercio exterior, ¿no? En donde se brinda una solución legal permanente. Para esta trazabilidad, para este manejo de la información, utilizamos un sistema que es el ASINSA, ¿no? En esta, he querido aquí rescatar algunos datos importantes, ¿no? De manera general, no estoy queriendo dar el detalle de lo que registramos, ¿no? Pero, finalmente, ¿yo qué registro en este sistema? Yo registro la factura comercial, el documento de embarque, la póliza de seguro, cualquier otro tipo de documento que me pueda servir como referencia para este servicio que estoy brindando, ¿no? Y vamos a decir que, frente a alguna necesidad de alguno de nuestros clientes, requiero tener la información de este proceso, ¿no? Yo puedo utilizar el ASINSA, ingresando ya sea por orden de servicio o por nombre del cliente, a detener toda la información, ya sea trazabilidad ascendente, interna o descendente de este proceso, ¿no? Es importante, cuando hablamos de trazabilidad, hablar también del proceso de retención de información. ¿Por qué? Porque hablábamos que es información relevante para los conceptos de seguridad. En el caso de la ASINSA, nos permite tener un archivo activo, es decir, que yo puedo acceder inmediatamente por un promedio de 7 años. Y luego, mediante las herramientas de iClouding, pasamos a tener un archivo pasivo indeterminado. Entonces, si llegado el momento, alguno de nuestros clientes requiere tener información de un embarque, de alguna exportación o alguna importación o algún servicio que se hizo en agencias RANSA, esta herramienta tecnológica llamada ASINSA nos permite tener esta trazabilidad de la información, ¿no? Seguimos avanzando en la cadena, llegamos al depósito temporal. En este depósito temporal utilizamos un WMS, que es un Warehouse Management System. Básicamente, aquí puedo yo recibir en el depósito temporal ya sea carga suelta, carga en contenedor, ¿no? Y yo voy a requerir el input por parte ya sea del importador o del exportador de cierta información. Aquí he colocado nuevamente algunos datos generales. No estoy queriendo detallar en la totalidad de los datos que registramos. Pero debemos declarar, pues, el bill of lading, el importador o el exportador, en caso de que se tuviera el nombre de la nave, el ticket de la balanza. Se hacen reportes al portal de la SunLat en línea. El WMS tiene la posibilidad de hacer estos reportes en línea. Y para yo utilizar la trazabilidad, ya sea ascendente, también de manera interna o de manera descendente, puedo utilizar ya sea el número de booking, el nombre del cliente, el número del contenedor, la orden de servicio, ¿no? Que me permite tener información de qué grúa manipuló el contenedor, en qué posición se encontró ese contenedor, quién fue el operador que hizo el manifiesto de la carga en caso sea aplicable. Me permite tener todo el rastreo de la cadena logística durante la estadía de esa mercadería en mi depósito temporal. Como ya les comenté, parte de la información importante que debo tener dentro de la trazabilidad es por cuánto tiempo voy a resguardar esta información, ¿no? Entonces, de manera activa, el WMS me permite tenerlo por cinco años y de manera pasiva, en el iCloud, de manera indeterminada. Seguimos con la actividad de almacenaje y en la actividad de almacenaje propiamente dicha, tenemos como datos importantes y generales a registrarse también en un WMS la fecha de recepción, el número de, perdón, la fecha de vencimiento en caso que aplique, no toda la mercadería tiene una fecha de vencimiento, la marca, el modelo, de la misma manera en caso que aplique, la familia, la fecha probable de despacho, ¿no? ¿Para qué? Para que durante la actividad de almacenamiento yo pueda tener la posibilidad de rastrear en qué canal se tuvo la recepción, cuál fue el operador que llevó a su posición a esa mercadería, si esa mercadería fue movida en el interín de su proceso de almacenaje, qué operador lo movió, cuándo se hizo finalmente la colocación en el canal de despacho y finalmente cuándo o quién se encargó de retirar la mercadería, cuál fue el conductor, cuáles fueron los auxiliares de estiva o desestiva que se encargaron de hacer este despacho, quiénes fueron los almaceneros que se vieron involucrados y todo esto enmarcado en un concepto de seguridad de la cadena de suministro. Todas nuestras operaciones tienen registrados tanto en las recepciones como en los despachos mediante un circuito cerrado de CCTV, tenemos la posibilidad de rastrear a lo largo de la estadía de la mercadería qué sucedió con él, ¿no? ¿Qué datos podemos utilizar? Los mismos que podemos registrar al momento de la recepción, ¿no? ¿Cuánto tiempo retenemos esta información? La podemos retener por 5 años en nuestro BMS de manera activa y de manera indeterminada en el Aucladi o según el acuerdo con el cliente. Tenemos también los servicios de valor agregado y aquí rescatando un poco lo que nos comentó Fiorella en su presentación, tenemos el hecho y la relevancia de que en este procedimiento hay un proceso de transformación de la mercadería. Tenemos servicios de valor agregado para alimentos y tenemos servicios de valor agregado para productos farmacéuticos. En el caso de alimentos, los servicios de valor agregado tienen necesariamente que registrarse, no solamente por un servicio o por una necesidad de la seguridad de la cadena, sino también por la seguridad del consumidor, ¿no? Si yo tuviera alguna necesidad de hacer un recall por alguna no conformidad o por algún producto no conforme que ha llegado con su medida final, este BMS me permite hacer el rastreo de manera ascendente de la mercadería que salió de mi servicio de valor agregado, ¿no? ¿Cuáles son los datos importantes que yo generalmente registro en este BMS? Pues la fecha de recepción, el número del lote, la fecha de vencimiento, el producto, la marca, el modelo, la familia, la fecha de despacho del almacén, ¿no? La fecha que ingresa a mi laboratorio de recondicionado en el caso que se aplique o a mi sala de procesos cuando es alimentos, ¿no? ¿Qué operador maquiló esa mercadería, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue su estadía durante este servicio de valor agregado, ¿no? Y cuándo retornó, ya sea para el despacho al cliente final o para el almacenamiento nuevamente, ¿no? O otra vez utilizamos los conceptos de que en este servicio de valor agregado existe la necesidad de guardar la información tanto de la trazabilidad ascendente como la de la trazabilidad del proceso en sí, qué cosa le hice durante el valor agregado y de la trazabilidad descendente, ¿no? El tiempo de retención sigue siendo el mismo, me permite el WMS archivarlo por 5 años y de manera indeterminada de acuerdo al acuerdo con el cliente en el iCloud. En el caso de transporte y distribución, sigue siendo importante el concepto de trazabilidad, pero en el caso de esta parte de la cadena, no utilizamos un WMS, sino un TMS, un transportation management system. ¿Qué es lo que debo registrar en esta parte de la cadena? Las guías de despacho, las placas, la carga, la mercadería que estoy llevando, el formato de la mercadería, si va en paquetería, si va en paletizado, si va por unidad suelta, ¿no? ¿Qué conductores, qué auxiliares están participando de este proceso de transporte y distribución? Necesito registrar también la información del GPS y de la generación de geocercas, si así lo he decidido para este tipo de mercadería, a qué hora ha salido de mi almacén, ¿no? ¿Cuál es el tiempo estimado de llegada al punto final? ¿Si van a ser paradas? ¿En dónde van a ser las paradas? Toda esta información es cargada en nuestra plataforma de GPS, la cual, como pudieron ver en el video, pueden posteriormente el cliente asegurarse de en qué punto se encuentra la mercadería, ¿no? Para evitar que exista, pues, algún proceso no deseado en el intermedio, ¿no? ¿Cómo hago la trazabilidad en estos casos? Pues, mediante las guías de despacho, mediante los lotes, mediante los números de pedido, mediante las placas de las unidades, ¿no? Son maneras en las que puedo acceder a mi TMS para verificar una carga que está en el proceso de transporte, ¿no? ¿Qué información, por cuánto tiempo almaceno esta información en este TMS? De la misma manera, de manera activa, por cinco años, y de manera pasiva, dependiendo del acuerdo del cliente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información de trazabilidad guardo? Generalmente, la trazabilidad ascendente y la trazabilidad descendente. Dado que en el proceso de transporte y distribución, no hay ninguna transformación interna. Y, finalmente, hablamos del proceso de última milla. También utilizamos un TMS para la trazabilidad de este proceso. En este proceso de última milla, sí puede haber una trazabilidad interna o de procesos. Dado que puede haber un pequeño picking o un pequeño reacomodo en la unidad que le entregue al consumidor final. Entonces, vamos a decir que en esta parte de la cadena, también requerimos guardar información de qué fue la persona o de quién fue la persona que realizó este pequeño proceso, esta pequeña transformación, ya propiamente dicho, en la unidad, ¿no? ¿Qué datos importantes resguardamos en esta parte del proceso? Guías de despacho, placas, mercaderías, formatos de la mercadería, si hay una mercadería suelta, si hay una mercadería consolidada, conductores, auxiliares, GPS, horarios, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudan para hacer esa trazabilidad de la misma manera, no? Las guías, los lotes, los números de pedidos, las placas, etcétera. ¿Cuánto tiempo retengo esta información como operador logístico de manera activa 5 años y de manera pasiva dependiendo el acuerdo con el cliente? Entonces, como pueden ver, a lo largo de la cadena logística, a lo largo de esta cadena, yo puedo tener en los diferentes eslabones de esta cadena la trazabilidad dependiendo del servicio que voy brindando. Si voy dando un servicio de agenciamiento de aduana, pues tendré la trazabilidad de la información que como agencia de aduana puedo tener. Si voy a dar un servicio de la parte de servicio de valor agregado, lógicamente tendré la información de todo el proceso de transformación de esa mercadería durante el estadía en ese proceso. Y si voy a dar un servicio de transporte, distribución, pues tendré toda la información relevante para ese proceso de transporte e distribución. Como conversábamos, nombres de conductores, nombres de auxiliares, guías, placas, personas que tuvo contacto con la mercadería, etcétera, etcétera. Toda esta información es manejada en los diferentes sistemas que tenemos en la organización. Ya sea un WMS en el caso de almacenes, un TMS en el caso de transporte e distribución, o en la CINSA en el caso de agencias RANS. Nos comenta Gaby Ruiz, si soy una empresa que está realizando su primer embarque, ¿hay alguna recomendación o herramienta digital que me apoye en relación a la trazabilidad de mi producto? El consejo que te puedo dar es que la trazabilidad tienes que verla como concepto de qué información es relevante para asegurar que mi exportación sea segura. Entonces, herramientas digitales, por ser las que te he presentado, pero claro, de repente puedes, al estar empezando con tu primera exportación, puedes utilizar herramientas de cloud computing, ¿no? Tener un registro digital, ¿no? Correctamente, que se note correctamente la información y almacenarlo, almacenamiento en la nube, ¿no? Que te permite, de alguna manera, resguardar la información mediante el uso de claves, utilizando todas las herramientas de la seguridad de la información para el resguardo de esta información. Ruth nos dice, buenas tardes. Además de los sistemas o software indicados por Joana, ¿existen algunos criterios adicionales para poder escoger un buen operador al iniciar mi distribución de producto? Sí, dentro de la cadena de suministros, ¿no? Que son como asociados de negocio o tu proveedor que podría ser este operador. Lo que primero tienes que conocer es que sea una empresa que tenga cierta trayectoria dentro del mercado. Eso lo puedes buscar, por ejemplo, a través de las fichas RUC, realizar algún tipo de visita dentro con este operador logístico, o con ese proveedor que va a ser tu proveedor en algún momento, luego de esto podrías firmar ciertos acuerdos de seguridad, que es lo que un poco te da la recomendación VAX, que es ver temas principales respecto a la seguridad de tu carga, ¿no? Por ejemplo, si vas a ser un transportista y no cuenta con ninguna certificación, lo que podrías hacer es solicitar que tengan GPS, que tenga una hoja de ruta, que te pueda mostrar o que te pueda enviar dónde ha sido o cuál es el camino que va a seguir esta empresa. Entonces, todo lo que te pueda demostrar a ti trazabilidad dentro de la organización, que puede ser a través de correos, a través de plataformas, botones de pánico, por ejemplo, son mínimamente lo que tú tienes que solicitar a este proveedor para que puedas contratar con ellos. Después también existe lo que se llaman las listas Clinton, que son listas internacionales, donde puedes verificar un poco la veracidad y la integridad de las personas que forman parte de la empresa con la cual tú estás trabajando, con la cual tú vas a trabajar, porque es muy importante. Yo puedo ser una empresa súper constituida, que sea íntegra, pero yo también tengo que saber con quién estoy trabajando, quién es este proveedor, quiénes forman parte de la dirección de este proveedor. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos revisar listas internacionales. Una de ellas son las listas Clinton. Después podríamos revisar Ficharru, que tenga operaciones registradas dentro de su NAT, que ahora mismo el internet nos facilita mucho. El tema de la tecnología nos facilita mucho. La globalización nos facilita mucho la información. También he visto muchas empresas que, para el tema de referencias, ¿no? El tema de crediticio también es importante, cómo esa empresa se está comportando. Entonces, ahí hay muchas cosas que podrías tener en cuenta antes de lanzarte a trabajar con una empresa que no conoces o con un proveedor, especialmente si somos primeros exportadores o si recién estamos entrando al mercado. Tenemos que trabajar con asociados de negocio que sean íntegros y que efectivamente, pues, nos respalden, ¿no? Porque recordemos que somos una cadena y todos tenemos que, de alguna u otra manera, asegurarnos que estamos realizando bien nuestro trabajo desde el punto en el cual estamos. Noemí Salas nos dice qué recomendaciones brindarían a las MIPES si muchas veces tercerizan toda la distribución física internacional e incluso también procesos productivos. Y como lo han indicado, la mercancía puede contaminarse en cualquier parte de la cadena. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones a estas micro y pequeñas empresas? Lo deben verificar, como bien mencionaba Fidel hace un momento, con qué proveedor o con qué estrategia de negocio va a trabajar ese proveedor, ¿no? Sus asociados de negocio son parte importante y trascendental en su cadena. Entonces, lo primero que les recomendaría es verificar con quién van a trabajar, ¿no? Fidel nos acaba de explicar una serie de herramientas para hacer verificaciones de mis asociados de negocio. Hay herramientas muchísimas para saber si realmente me van a dar la garantía de asegurar que esa tercerización de esa parte de mi negocio se va a hacer dentro de los parámetros controlados que la cadena de logística me exige, ¿no? Lógicamente, el titular, el dueño de la mercadería es siempre responsable de la mercadería y tienen que buscar un asociado de negocio que les brinde esa seguridad, ¿no? Lo que más también es importante, por ejemplo, verificar. Hay muchas empresas, hoy en día somos cerca de 850 empresas que cuentan con la certificación. Entonces, el hecho de que cuenten con algún tipo de certificación ya también te da un nivel de confianza a la organización con la cual tú estás subcontratando, de repente, este proceso de la maquila, ¿no? Yo soy un pequeño, entonces yo tengo que ir en varios puntos, ir maquilando mi producto para que pueda yo y de repente después lo consolido y lo embargo. Entonces, sí, es una realidad que puede pasar. Pero, sin embargo, si es que esta empresa tiene una certificación, eso pues para mí también sería un plus adicional. Si no la tiene, lo que yo te recomendaría es reunirte con ellos y preguntar si es que tienen algún tipo de controles de seguridad mínimo dentro de sus procesos. Puedes visitarlo de repente y hacer una observación, por ejemplo, el control de acceso. Es un punto interesante que ve VAX, ¿no? Es cómo es que nos reciben, si es que inspeccionan ese camión cuando ingresaron o nos inspeccionaron nosotros cuando ingresamos, cuando salimos, cuando estuvimos dentro de la planta. Ver el lugar de repente donde hacen todo el proceso de la maquila. Cualquier persona puede ingresar, puede salir, como si estuviera en su casa. O es que hay un control ahí que se puede de repente minimizar. Porque todos estos puntos, miren, tan interesantes la seguridad física, el control de acceso. Van a ser una oportunidad si es que no se controlan de una buena manera para que puedan contaminar esa carga. Entonces, lo que yo te recomendaría como VAX es que uno, verifique si son certificados. De repente por ahí sí lo tienen. Y dos, hagas una visita. No hay más allá de, no solamente con el término comercial, sino ponte el chip de seguridad y mira un poco cómo es que están controlando el tema del acceso, los vehículos, los procesos, la materia prima o el material de empaque, ¿no? De repente, y cómo haces el tema de las cajas. Por ejemplo, hoy en día hemos visto muchas contaminaciones que están dentro de la caja de cartón, ¿no? Entre caja, entre tapa y tapa, porque tiene un corrugado de un grosor un poquito que permite el hecho de poner láminas muy, muy delgadas entre el cartón. No, tu producto puede estar excelente, pero de repente les vendieron una caja que ya estaba contaminada. Y ahí ingresan el producto y ese producto sale con tu logo y todo lo demás y sales perjudicado, pues, el tema de imagen. Entonces, es importante conocer todo eso, ¿no? Cómo trabajas, coméntame. No sé si de repente podemos firmar un acuerdo de seguridad donde yo me comprometo a eso y ustedes también se comprometen a minimizar el tema de seguridad. Ustedes tienen cámaras para el tema de la carga o en el proceso de despacho, identifican a las personas. Todo eso es muy importante que nosotros lo revisemos cuando no hacemos la visita. En el caso de ustedes, de repente, si es una MIP, no está certificada, como quiero herramientas, aquí hay muchas, ¿no? De las que se estoy comentando, las cuales podemos revisar. Y en el caso de las que sí, por ejemplo, cuentan con la certificación, ese trabajo lo hace de alguna u otra manera los auditores internos. Y cuando VAX va a hacer las auditorías, pues, es muy insistente o revisa mucho esos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que revisar efectivamente es que se cumpla lo mínimo que te exige la norma y el estándar. Creo que lo pueden revisar igual dentro de la página web de VAX cuáles son estos controles mínimos. Y por ahí podríamos tomar ciertas ideas, ¿no? Y poder implementarlas dentro de la empresa como controles. Pero partiendo de eso, clientes, busca al cliente y mira quién es ese proveedor, esa maquila, quiénes son las personas que forman parte de su directorio, quiénes son las personas que forman parte de su organización como tal. Busca RUX, busca la lista Clinton, también ahí podemos buscar por empresa y por persona. Busca Sentinel, busca absolutamente toda la información que tú puedes tener para que te involucres con esa empresa. Entonces, una vez que tú estés seguro que es una empresa confiable, involúcrate con esa empresa. No nos involucremos dentro de nuestra cadena con empresas con las cuales no estamos muy seguros de quiénes forman parte de esta organización. Esa sería la recomendación que podríamos darte por aquí. Herminio Padilla. Buenas tardes. Para la trazabilidad, ¿existe alguna normativa que exija que mi agente de aduana me brinde información mínima? Si podría detallar en esta respuesta. Y bueno, el agradecimiento de antemano. Sí, para el agenciamiento de aduana es imprescindible tener cierta información para la generación de la DAM o del número de asignados. Entonces, básicamente, la información mínima está ya tipificada por su nata aduanas. Entonces, vas a tener que requerir esa información para hacer el registro anticipado de la mercadería. En el caso de que sea mercadería regular o de la mercadería especial, requerirás, además de esta información, algún tipo de certificado. Entonces, sí ya existe en su nata aduanas cuál es la información que debe registrarse en una agencia. Adicional a eso, la trazabilidad en temas de seguridad, vamos a ir al tema de seguridad, es protegerse como organización. La agencia de aduana está muy involucrada con los procesos de la empresa. Incluso tenemos personal que retira carga, que retira almacenes. También hemos visto casos donde están involucrados estas personas con el robo de contenedores, entre otras cosas. Entonces, esto a ti te va a permitir tener seguridad y tener una protección si es que sucediera algo que podría afectar la imagen como organización. Entonces, definitivamente, más allá que una ley te lo pida como organización, como empresa, para poder generar negocio dentro de tu empresa, definitivamente es importante tener la trazabilidad de todo lo que hacen, qué, quién, cómo, cuándo, dónde se hizo, ¿no? Como efectivamente nos lo comenta también Giovanna. Bueno, agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy porque ya desde ya hay un interés por el tema de la trazabilidad y la información. Y a su vez, como les decía, hay que proteger la seguridad de la cadena de suministros porque somos un país que lamentablemente se encuentra con un riesgo latente. Entonces, eso es responsabilidad ya personal de cada empresa y realmente es un compromiso que tiene cada organización dentro de la cadena de suministros, dentro del país, de que nuestros productos o nuestras exportaciones para que sean mucho mayor, se haga de manera masiva, pues tenemos que entregar esos productos de calidad y con seguridad. Ese es un mensaje final. Concuerdo totalmente con Fiorella. Hay que asegurarnos de con quién trabajamos, ¿no? Una manera de asegurarnos con quién trabajamos es verificar si tiene alguna certificación o establecer ciertos acuerdos de negocio porque es importante para mantener la seguridad de mi mercadería, porque finalmente yo soy el dueño de esa mercadería y soy quien asume la responsabilidad, ¿no? Entonces, les agradezco el interés por este tema y por invitarnos a este webinar. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.